Bueno, dando inicio a las fiestas patrias, este sábado tuvimos la fiesta del galope y este fin de semana, 4, 5 y 6, invitamos a todos los machalinos y a la gente de la sexta región que nos quiera acompañar a la fiesta criolla de Machalí. Machalí se vive y sin Machalí se vive la gastronomía y también la artesanía. Así que vamos a tener de todo en la Plaza de Machalí, 4 y 5 y 6 de septiembre.